Muy bien, no hay que esperar hasta la tarde cuando el INDEC anuncie una inflación para el mes de septiembre que rondará, se calcula entre el 6 y el 7%. No hace falta, digo Silvia, porque todos sabemos que las cosas están subiendo y que buscar precios es casi una obligación para el bolsillo de cada uno. ¿Dónde estás? Contanos. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes para todos. Gracias, sí, así es. Bueno, de hecho las consultoras privadas anticipan que ese índice inflacionario que a las 4 de la tarde dará a conocer el INDEC, oscilará entre el 5 y medio y el 7%. Bueno, los productos alimenticios fueron de los que registraron mayor cantidad de incrementos, por eso buscando precios volvimos a las ferias de los barrios, en este caso en Colegiales, en la Capital Federal, en Santos Dumont y Conde, donde se puede encontrar de todo, de carnes, verduras, frutas y hablando de verduras, aquí está Carola. Así que vamos a interrumpirle un segundito. Carola, ¿qué tal? ¿Qué diferencia de precios respecto a los negocios del barrio, de las inmediaciones? No, tenemos una cierta diferencia de precios nosotros. Hay cosas que son estacionales, que están muy baratas y después tenemos precios concertados. Nosotros tenemos una serie de productos de entre 15 y 20 productos, depende de la semana, donde tenemos precios que están al costo prácticamente. ¿Cuáles son esos productos? Danos un ejemplo. Tenemos espinacas 2 por 35, rúculas y radichetas, las rúculas 3 por 23, radichetas 3 por 20. Tenemos una banana a 34 pesos, que la banana, dentro de todo, la verdura no subió mucho, sí por cuestiones estacionales, pero no en sí por inflación. Estamos viendo las frutas, a ver, contanos un poquito. Naranjas de jugo, 12 el kilo. 12 pesos el kilo te encontrás. ¿Mandarina? A 12 pesos el kilo. La mandarina está terminando, es de invierno y está terminando, entonces ya es la última camadita, tenemos una de 22 igual, y hay mandarinas de 30 pesos también, pero es porque ya son las últimas ya. ¿La gente viene y pelea el precio? No, la gente viene, compra conforme, compra acá lo que tienen particularmente, que se puede elegir todo. Eso estábamos viendo, que no es lo habitual, ¿no? El cliente lo que hace es ingresar desde la vereda hasta el local, se acerca al cajón donde está la verdura, la fruta, y elige lo que quiere llevar. Es autoservicio, así que ellos para colmo vienen, eligen, seleccionan, les gusta, se llevan y se llevan lo que necesitan. No es necesario llevarse dos kilos por determinado precio, tres kilos ofertas, se llevan acá por kilo o por unidad lo que necesitan. Y si es menos, menos, no hay problema, es por peso, así que va lo que pese el producto. ¿Cuál es, además de lo que señalabas vos recién, el producto que no se debe comprar en esta época del año, porque está carísimo? Yo el otro día vi uvas a 180 pesos el kilo, una barbaridad. ¿Cuál no debemos comprar? Es que todavía no es temporada de uvas. Las uvas que están viniendo, que vos ves a 180, es porque son importadas en realidad, son brasileras. No tenemos uva todavía nacional porque no es la época en realidad. Lo que no es de temporada es lo que no conviene comprar. Vas a encontrarte todavía con que están un poco caros los melones, es un poco cara la sandía, hay algunos duraznos ya, pero también están carísimos, porque es lo lógico. O sea, todo producto que está fuera de temporada, en realidad te vas a encontrar que no está en precio. Carola, por último, en muchas de las ferias se paga directamente en efectivo. Veamos recién aquí a quien se ocupa de las cuentas. ¿Se puede pagar con débito? Acá particularmente, en toda la feria podés pagar con débito, y nosotros en nuestro puesto, aparte tenemos débito, crédito, podemos pagar con Mercado Pago, con PIM, y efectivo, obviamente. Gracias. No, por nada, hasta luego. Hasta las 14, pueden acercarse a los mercados del barrio. Hoy estamos en colegiales, en un ratito seguimos recorriendo, buscando más precios a propósito justamente de los incrementos registrados en septiembre. Bueno, se reflejan muchos de ellos ya en octubre. La idea es tratar de comprar barato y conseguir en esta época del año productos saludables y frescos a buen valor.